Bueno. ¿Sí, señor? Sí, ¿quién es? Habla Margarita Sandillán de Apan Hidalgo. Adelante, Apan, con doña Margarita. Mire, señor Serrano, yo quisiera felicitar a señor Rigoberto Peña Salinas, de Ciudad Sagún Hidalgo. Sí. Mire, si usted me hiciera el grandísimo favor de que me cantara la señora Argelia Colín, La Noche de Animal. ¿Cómo no, Margarita? Claro que sí. Señor, felicidades por su programa tan bonito y todo su elenco está hermosísimo. Ajá, qué bueno. Dígale a la señora Argelia Colín, porque es la reina del programa. Ándele. Sí, señor. Y yo lo admiro a usted muchísimo por todo su talento que tiene y por todo su equipo, señor, que es una preciosidad. Gracias. Y va para allá su canción. Muchísimas gracias, señor Serrano. Hasta luego. Pues no la va a cantar Argelia, por más reina que sea. Porque le toca a otra personita. Lástima, Margarita. Lástima, Margarita. Te estoy diciendo a ti, no a la persona que llamó. ¿Y quién es tú? Una joven, cabello abundante, sonrisa fresca. Es gotita, Gabriela. No quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche. Aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después, ya ves. Después, ya ves. Después, ya ves. Después, ya ves. Aguanté hasta donde pude y terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me warme. Si yo te hubiera dicho, no te hubiera dicho, no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no te vayas. Qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no. Me dejes mi propio corazón. Mi propio corazón se iba a reír. Mi propio corazón se iba a reír. Mi propio corazón se iba a reír. Coquita de días gloriosos, de días juveniles de éxito, de ganas. De hacer algo útil en la vida. Se acostumbra uno al aplauso, ¿no? A que te digan que sirves de algo. Sí, sí uno se acostumbra, pero es lo que llena, es lo que te llena el aplauso, ¿no? Es el alimento del cantante. Del espíritu, porque cualquier actividad que se lleve una ovación, un boxeador, un torero, un cantante, un... elemento que se dirija al público, que lo haga para el público. Y más si aún, si existen porras, ¿no? Ay, uno se siente así grande, hasta como frondoso, ¿no? Como pavo real. Sí, pues antes, nomás te echaban porras tus familiares, ¿no? Tus papás, dentro de la familia. Y ahora ya no, el círculo que tienes de gente que te admira es muy amplio. Sí, gracias a este medio, puedo contar con esa dicha. Lo importante es aparecer en medios de comunicación, ¿verdad? Sí. En este tiempo, en esta época del siglo XXI. Sí, que uno se dé a conocer. Ajá. Sí, que dejes de ser, pues, nada, nadie, y que nadie sepa ni aprecie lo que haces. Así es. Entonces, eso es para permanecer como un signo de interrogación. Y tú ya no, tú ya estás figurando. Bueno, ¿por qué me platicas tanto? Déjame seguir con mi trabajo. Adelante, muy bien. Entonces, es y, por favor, puedo actuar en기를 conmigo, ¿no? Gracias. Tal vez haya. Espera que perhaps haya� que poder ayuré y hacerlo. Hoy ya está, si se salió en las Does reports are having pretty detail. Entonces, confunde un granjín y que haya porcentaje, si se ag结顾 Tri� changelo. Voy the line de, de día trasera que nos hab tocar en las dos historias a tardar⅁�eles. Así que vaya en las piezas recommends. Sobre la rosa que es tan derivado, Vamos a chuckles, pese un granjito de la segunda parte cuana, pero... Si se bean conoce una.